Continuamos acompañándoles en esta jornada de lunes y arrancamos una semana más aquí nuestra sección estilista en acción. Nos acompaña nuestra compañera Berta Porto. Muy buenos días, Berta. Buenos días, Cristina. Bienvenida a un lunes más. Este lunes de nuevo acompañada de quién? Bueno, ya es un viejo conocido de la sección de estilista en acción y es Guillermo del Carmen, asesor de imagen. Y hoy nos va a traer las tendencias de primavera-verano de este 2016. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Bienvenido, una semana más. Si te parece, comenzamos por esas tendencias. Además, las dos primeras van a estar marcadas por tendencias masculinas, ¿no? Vemos la primera en pantalla, si te parece, Berta, y nos vais comentando. Sí, bueno. En estas imágenes vemos, como ha dicho nuestra compañera, dos chicos. Empezamos con el tema masculino. En la imagen superior vemos un caballero con barba. Con un corte tipo pompadour, un poco desconectado, que es una tendencia que se sigue llevando mucho. Ya viene desde años anteriores, pero bueno, sigue todavía teniendo muchas reminiscencias en esta temporada. Y en la imagen inferior, pues bueno, es un poco el mismo estilo, pero más suavecito, no está tan desconectado y puede dar un efecto más dandy. Y en los looks, he presentado, digamos, los looks que irían más adecuados para este tipo de cortes. En el primero, que es el más arriesgado de los cortes de cabello, que es el chico que lleva la barba, es un pantalón chino azul con un jersey de rombos en colores contrastes de azul y azul más bebé con rombos en rosa. Es un nombre que le gusta mucho la moda. Está muy puesto, se le ve los tatuajes, la barba, los colores que llevan las prendas. Y este sería uno de los más atrevidos. Después, en la inferior, pues es un chico también más relajado, que le gusta seguir la moda. Pero también es más contenido y, pues bueno, en la camisa he metido camiseta de cuadros, que al final siempre a los chicos les suele gustar. Un pantalón, en este caso, es un vaquero en color camel, en contraste con la parte de arriba. O sea, también podríamos destacar que son dos chicos que les gusta la moda y que disfrutan arriesgando. Y las barbas, por lo que vemos, Guillermo, que van a seguir marcando tendencia, ¿no? Esta nueva temporada. Siguen siendo muy tendencia. Cada vez los caballeros demandan más el arreglo de barbas, el cómo cuidarse la barba, que es muy importante, porque vienen muchas veces muy desorientados. No saben un poco qué pautas tienen que llevar a la hora de cuidarlos. ¿Cuáles serían esas claves para llevar una barba bien cuidada y no el dejarse barba sin más? Eso es. Sí, porque la gente se confunde y se piensa que me dejo barba y ya está. Y ya está ahí sola. No, no es así. El vello de la barba, a diferencia del cabello, no se lubrica, por lo cual necesita una hidratación extra. Habría que aplicar un serum, unos champús específicos antibacterianos. La barba acumula muchas bacterias, más de 2.000. Y es siempre bueno usar un champú antibacteriano específico para barba o con un poquito de aceite de árbol del té en un champú capilar nos podría servir. Eso sería la forma un poco fácil. Luego, pues como digo, lubricarla, aplicarse un serum, incluso hasta un poquito de cera, de la misma que nos aplicamos para peinarnos, porque siempre nos la pule y nos da una sensación de más limpieza, de una barba más selladita, más pulida. Más cuidada también. Más cuidada, sí. No esas barbas abiertas que dan aspecto de dejadez. No quedan bonitas. Y a la hora de cuidarla en lo que es el centro de belleza, más o menos, ¿cada cuánto tiempo? Si queremos llevarla bien cuidada. Para llevar un buen arreglo de barba, cada 15 días, un mes como mucho. Luego en casa siempre había que ir repasando las zonas de un poco el contorno, porque eso si no habría que estar cada dos días prácticamente en el salón. Pero bueno, cada 15 días, un mes, todo lo más para hacer un arreglo, darle forma y que vaya creciendo bonita. Y las larguras, más o menos, que van a marcar tendencia, ¿no me he afeitado en tres o cuatro días o ya una barba más...? Pues es un poco para gustos, cortes de cara, depende de las facciones, depende de los estilos. El tipo también de bello que tengan, porque no todo el mundo le queda bien la barba. Aparte le pueda quedar y tiene un bello bonito, ¿sabes? Sí, porque hay gente que pasa que como en el cabello tienes una barba más rala, entonces tienes poca densidad, no te puedes dejar mucha largura porque quedan huecos, no queda bien tupida, entonces no queda un efecto bonito. Luego pues también siempre mirando las facciones, los cortes, la estructura facial, pues porque hay que encajarlo para que siente bien y que no lleves algo... La barba esta temporada viene mucho como un complemento. Entonces hay que compensarlo siempre con nuestro estilo y lo que digo, con nuestras facciones, claro. Bueno, pues vamos a ver más estilismos masculinos para esta temporada primavera-verano. En este caso, en la imagen superior vemos que lleva un apurado como de tres días, ya no es una barba tan poblada, para que veamos diferentes opciones. Y el corte ya viene más desconectado, ya no es el corte pompadour que habíamos visto en las imágenes anteriores, ya viene un corte más desconectado, como digo. Son muy versátiles porque los puedes llevar despeinados, marcar un poquito raya o incluso un tupé. Son muy cómodos, además al llevar la zona de los contornos bastante limpia, es un corte que se mantiene en el tiempo, aguanta un mes bien. La imagen superior es un poco la misma línea, perdón, la imagen inferior es un poco la misma línea, pero más larguito, sí, sí. Sí, es un poco para que veamos que dentro de la misma línea de corte se puede jugar con las densidades, las larguras, no tiene por qué ser este corte y tiene que ser estrictamente igual. Se adapta, pues como siempre os digo, a la persona, al estilo y a las facciones del cliente. Y en los looks, pues vemos que la parte superior izquierda, es un look que siempre los chicos suelen ir más a ello, es más común un jean, una deportiva, una camiseta y una cazadora de cuero, una americana. Yo en ese caso he escogido una cazadora de cuero. Y sería, digamos, el toque más rockero o más cañero. Después en la inferior, vemos que también es atrevido, pero bueno, entra dentro del clásico, dentro de la americana, un pantalón de flores y el pañuelo como detalle. Al final, pues son dos tipos de pinadas que te dan, pues un toque más atrevido y otro más clásico. Bueno, pues cuatro opciones de looks, tanto en el cabello como a la hora de vestir para los chicos de cara a esta próxima temporada. Y ahora nos centramos en ellas. Vamos a ver cuáles son los looks que hemos elegido para ellas. El primero sería este. En cuanto a lo que son los peinados, Guillermo. Sí, mira, en la imagen superior, bueno, os voy a comentar las dos imágenes porque ahora mismo se está llamando a este tipo de cortes el corte suog. Realmente esto no serían unos cortes suog. El superior sería un corte choc y el inferior sería un long bob. Es un poco... Sí, que unifican todo, pero hay que diferenciar. Se unifica, pero cada cosa tiene su nombre. En la imagen superior hemos elegido un corte choc en tonos rubios, fríos. Cenizas. Cenizas. Viene mucho esta temporada, los tonos cenizas, rubios nórdicos. Y en la parte inferior, pues uno ya es más cálido, un cobrizos. De hecho, yo la colección que tengo ahora para los cursos de formación que estoy dando, la llamo dicotomía precisamente por eso. Porque hago dos contrastes de colores. Rubios muy fríos y colores muy cálidos. Entonces es un poco la dicotomía, la diversidad de los tonos. Y poco más. Es muy tendencia estos estilos. Parece que son despeinados, pero está muy estudiado ese despeinado con geles, con incluso... Sí, y el corte es muy importante. Que esté bien realizado el corte, que esté bien acabado, bien texturizado. Porque parece, lo que os digo, que es todo igual y no tiene nada que ver. Después en el look escogido, pues también, dentro también de los looks, estoy presentando las tendencias que vamos a tener esta primavera-verano. Que son los colores pastel, sudaderas que ya vienen de anteriores temporadas. Y el tipo de falda es midi, que ya como muchos sabréis, es ni larga ni mini. Es un intermedio, por debajo de la rodilla. Y es semi-transparente. No sé si en la imagen se diferencia, que en este tipo de faldas lo que nos va a hacer es estilizar. Ese tipo de largura, si no tienes la pierna muy larga, nos va a hacer más bajo. Pero al tener esas semi-transparencias, lo que hace es estilizar muchísimo más. Y un cazado, o sea, un tipo de zapato plano, agarrado al tobillo. En la siguiente imagen lo que vamos a ver es el pelo corto, ¿no? ¿Qué cortes de pelo cortito se van a llevar? Vienen muchísimo los pixis, que es el corte cortito por excelencia. Entonces, vienen... Más atrevidos. Sí, es para chicas más atrevidas, que quieren arriesgar, que quieren cambiar. Que tienen la cara para este tipo de cortes también. Sí, sí, porque a veces llegan al salón y, bueno, siempre se puede adaptar y jugar, pues alargando zonas de contornos, patilla, un flequillo. Pero, bueno, hay que tener un poco unas proporciones faciales no muy amplias, porque estos cortes dan amplitud a las facciones. Viene, lo que os digo, es un corte que lleva años, pero se va a ver, es muy versátil, se va variando, se va cambiando y sigue siendo de total actualidad. Y rubios. Y rubios. Vienen muchísimo en rubios. El pelo corto, o sea, el cabello corto en tonos rubios. Bien, muchísimo, sí, sí, sí. Además, son muy fáciles de mantener, de peinar, va siempre arreglada, porque no llevan un gran trabajo a la hora de peinarse a diario. Y a la gente le gusta mucho y está muy cómoda precisamente por eso, porque son cortes que luego al día a día son muy prácticos. Sí, pero como habéis comentado, ¿no? No a todo el mundo, le quedan bien. No. Después he escogido este outfit, que es un pantalón negro, que todos tendremos en el armario, una camiseta, puede ser corta o de tirantes, una, digamos, una deportiva tipo moccasín con estampado de leopardo y un abrigo, pues unos tres cuartos, digamos, en tono camel también. O sea, esto es para un día que te levantas, un lunes, entre que el cabello te le haces así, ya estás peinada y coges el jean, la camiseta y vas en planos, o sea, sería para un día a todo terreno. Un lunes, por ejemplo. Y con estilo. Como hoy. Y vas con estilo, pero parece que no tienes nada, pero esa simplicidad, simplicidad, perdón, es la que nos hace también conseguir este resultado. Bueno, en este otro caso hemos buscado también un poco el mismo efecto de antes, un long bob y un corte chop en diferentes tonos, en un tono cálido, en un tono frío, pues para ver diferentes variedades dentro de la misma línea. Tienen totalmente contornos de cara diferentes a las dos siluetas anteriores. Entonces, estos cortes sí que... Y peinados también. Y peinados también. Es la versatilidad que quiero que veáis dentro. Es más fácil que favorezcan, ¿no? Sí, sí, porque además al llevar se puede jugar eso con el flequillo, sin flequillo, las larguras adaptan un poco en función de la anchura de los mentones, de la longitud de cuello, de los ojos, de los pómulos. Siempre se adaptan a cada clienta, incluso con los tonos que lo vamos a explicar en las siguientes fotografías. Y después el look va muy centrado, pues que se enlacen los colores del cabello, los peinados, con el vestido en este caso, que es el protagonista. Se juegan con geometrías, con lo mismo, con colores ceja, colores pastel. Es un vestido largo, o sea, digamos de manguita larga, pero de largura corta. O sea, sería un vestido bastante cómodo también si somos bajitas o queremos disimular, por ejemplo, cadera o que somos un poquito más rectas. Este vestido sí que nos hace acentuar más nuestras partes del cuerpo. Y aquí los colores, ¿no? Que nos comentabas, Guillermo. Eso es, aquí son totalmente extremos, no tienen nada que ver, es un rubio súper nórdico, prácticamente blanco, y el inferior ya es mucho más cálido, ya es mucho más cobre, ya es más intenso. Es para una mujer más arriesgada. Los dos son para mujeres más arriesgadas porque es ya un poco el extremo de la línea que veníamos mostrando. Y les favorece sobre todo a mujeres que tienen la piel bastante blanca. O sea, o en tonos más blancos o con tonalidades amarillas. Los dos casos sí favorecen a personas con la tez tirando a blanquita. Los tonos cobrizos sobre todo es importante mirar siempre el tono de la piel. Porque si tienes ya una piel un poco rosácea, aceitunada, te va a encender muchísimo, no te va a favorecer. Y con los tonos fríos también pasa un poquito lo mismo. Como no se contraste un poco y se empalme con tu tono de tez, podemos crear un efecto que no queda bonito, no queda fino. Bueno, y para estas mujeres más arriesgadas en cuanto a los tonos de cabello, ¿qué look has escogido, Berta? Pues vemos que son fondos de armario perfectamente. Es una camisa blanca con una gabardina en tonos beige. Ya el tacón es también más arriesgado en colores amarillos y negros. El pantalón de lunares, que será otra de las tendencias de esta primavera. Podemos llevarle pitillo o pantalón palacho o en shorts o en falda. He utilizado un pantalón porque quería darle el protagonismo al pantalón, a la parte inferior. Y lleva como una especie de pañuelo que es rojo, digamos, como muy flamenco. Que es la primavera, viene muy flamenca en España. Esos colores muy básicos. Aquí seguimos un poquito la misma línea anterior. Lo que pasa que, si os dais cuenta, voy a empezar por la imagen inferior. La imagen inferior lleva un trabajo de contouring capilar. No sé si la gente sabe lo que es el contouring. Se ha puesto muy de moda por gente tipo Kim Kardashian, que en Instagram ha hecho cantidad de fotos haciéndose contourings. Pues esto es el contouring, pero aplicado al cabello. ¿Cómo se trabaja? Pues mezclando varios tonos. Jugamos con la potenciación y la compensación. Entonces, de esta manera, podemos aún más darle más luz y potenciar más las facciones de las clientas. Muchas modelos, tipo Giselle Bunchen, Miranda Kerr, llevan este tipo de trabajos. Tú las ves y dices... Sí, parece hasta natural, ¿no? Está todo muy estratégicamente colocado para potenciar y disimular zonas del rostro que nos interesen o que no queramos que se vean especialmente. Y en la imagen superior, pues llevamos un corte ya más asimétrico. Es la línea del chop que decíamos antes, pero ya viene con una asimetría. Mira, los tonos siguen siendo un nórdico. Siempre hemos mezclado en casi todas las imágenes tonos fríos y cálidos para ver las distintas opciones. Seguís viendo que vienen las censes muy blanquitas. Esta temporada... No va a haber que tomar mucho el sol, ¿no? No, yo, mira, estoy un poco triste. Yo creo que eso lo tengo ya ganado. Yo sé que a mí no lo tengo ya ganado. Berta, y de nuevo vemos la relevancia de las sudaderas también para esta temporada. Sí, igualmente en esta he utilizado una sudadera en tonalidades también intensas, contrastado, que no sé por qué me está dando a mí últimamente. Después también hay que adaptarlo a cada tipo de cuerpo. Una falda, pues, de flores. O sea, al final siempre, da igual en qué año estemos, siempre, todas las primaveras, puede ser una flor Liberty o un cuadro Vichy o se va a llevar tartán, pero siempre lo único que cambian son los tamaños de las flores y los colores. El resto, todas las primaveras, se va a llevar siempre flores. Y al final el calzado, pues, he querido contrastarle, pues, porque si no vamos a ir muy de rojo. Yo creo que todos estos looks, igual que los cabellos, se fusionan muy bien. Y tienen que ir, al final, nos tiene que potenciar a nosotras mismas. No que se vea un cabello, que se vea un look. Vamos con la última propuesta del día de hoy. Aquí ya vemos otros tonos, ¿eh? En este caso es la puesta más arriesgada. Esta temporada viene muchísimo el color. Aparte de los tonos anteriores, las chicas más arriesgadas este año lo van a tener muy fácil. La imagen superior, bueno, Rihanna, nos suele sorprender constantemente con sus cambios de imagen y de look. Lleva unos tonos grises, estos sí que son... Con el fondo negro, sí. Con el fondo muy oscuro, que es totalmente tendencia. Viene muchísimo el gris, los cenizas, incluso los blancos. Ella tiene la tez muy morena. ¿Le favorece a las morenas o esto le puede favorecer a cualquiera? Estos tonos favorecen a casi todo el mundo. Aunque no lo parezca el gris... Pero este tiene los pigmentos de sus colores. El gris favorece a casi todo el mundo, buscando el tono ideal. Porque dentro de la gama de grises hay amplitud. Puedes ir casi tirando hasta el negro, con tonos violáceos, azulados o ya hace a los blancos muy nórdicos. Y en la imagen inferior, pues bueno, lleva un trabajo de color un poco difuminado, en tonos rosas, incluso morados. Que también es tendencia... Este sería más para chicas más jóvenes también, ¿eh? Sí. Lleva un trabajo de degradado en puntas. Lo que antes se venía haciendo el degradado en tonos rubios, pues este año ya viene en degradado en tonos fantasía. Se puede mezclar cantidad de tonos. Mira, esta mañana yo en el salón he realizado un trabajo mezclando cuatro tonos. Fusia, malva, rosa y azul. Y quedan unos trabajos espectaculares. Entonces, hay que buscar también eso, ¿eh? Un poco la combinación con la clienta, los estilos, porque si es clásica no puedes meter mucho color. Va a quedar incluso vasto. Bueno, y para estas opciones de cabello tan arriesgadas, ¿el look también tiene que ser arriesgado? Sí, porque al final no nos vamos a poner un traje de chaqueta, que sí también podemos contrastar, pero vamos más, digamos, homogéneos y más enlazados con el cabello que tenemos. Tenemos un look totalmente de los años 90. Una camiseta remangada, una falda midi en este caso también, vamos por la rodilla, con rotos, un tacón y tiene, por ejemplo, un collar, no sé si se ve bien en la imagen, y una pulsera. Al final, en los años 90 se caracterizan por ser muy minimalistas en los cortes, o cortes en, digamos, en la cintura, en los crop top o si no en las faldas. Esto es muy años 90. Y se compensa también un poquito con los efectos tan arriesgados del cabello, porque si no sería demasiado fuerte. Y color es lo mismo, utilizado, pues gris es muy conjuntado todo, porque ya llevamos demasiado en el cabello. Entonces puedes contrastar, pero también saber cuándo no tienes que contrastar en los lujos. Bueno, pues propuestas tanto en vestimenta como en cabello para esta primavera-verano que ya se nos va aproximando y que estamos deseando que llegue. Muchísimas gracias chicos, una semana más. Berta, nos vemos en un par de semanas, hablando de nuevas tendencias. Y ustedes gracias por acompañarnos también un lunes más. Mañana estaremos de nuevo aquí a partir de las 12 y media. Que pasen una buena tarde.